Tú, lector de ciencia ficción, que vienes a este canal para conocer más de este género. Tu pregunta es, ¿acaso el género del terror y la ciencia ficción se llegaron a mezclar? ¡Claro que sí, corazón! Yo te voy a mostrar las mejores historias que te pueden causar un escalofrío cuando se mezclan estos géneros. Queridos androides, mi nombre es Sheryl Khan de Boy Meets Books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre estos libros. Voy a presentarles seis libritos que mezclan la ciencia ficción como principal subgénero. Vamos a hacerlo en orden, no vamos a hacer un top, pero sí voy a presentarles estos libros que puede gustarles. bastante, así que si ustedes quieren saber, pues vamos a comenzar. Comenzamos con Phantoms de Dean Koons. Esta novela ya la leí, si ustedes quieren que se la haga reseña, con gusto se las puedo hacer. Esta es la novela icónica de Dean Koons. Este, no les puedo decir de qué manera mezcla la ciencia ficción y el terror. Obviamente Dean Koons escribe terror, ya lo saben, este es el equivalente de Stephen King. Literal, ha estado compitiendo en Stephen King, es contemporáneo de este señor. Y sabemos perfectamente que muchas historias son buenas. Son buenas, pero en especial esta. Tiene una magia indescriptible. Es bellísimo. La forma en la que te narra los sucesos. Las cosas que te dice cuando te revela qué es lo que en realidad está pasando en este pueblo llamado Snowfield. Te delan la sangre. Créanme que da mucho miedo. Y más cuando te revela qué es lo que está pasando aquí. Y por qué ocurre todo esto. Y además te deja esa pizquita de teorías conspirativas. Se han dado cuenta que a veces desaparecen cosas, desaparecen lugares, desaparecen pueblos. Como por ejemplo Roanoke, el Área 51. O incluso podemos llamar el Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué desaparece gente allí? Aquí te lo voy a explicar. Y te voy a mencionar mucha ciencia ficción. Lo cual eso está bien. Y se los recomiendo bastante. Es un libro de terror, conciencia y visión que se merece todo el reconocimiento que debe de tener. Y que es un clásico de Dean Koontz. Continúo con otra vez ese escritor claramente. Y me refiero a víctimas de Dean Koontz. En esta historia nos va a tener unas criaturas. Unas criaturas que se escapan de un laboratorio. Un laboratorio que pues estaban ahí. Y que cuando escapan van a un pueblo. Un pueblo que pues claramente está cerca. Y cuando llega a una de las criaturas, una es buena y otra es mala. La buena se encuentra con una familia. Y obviamente si una está allí, puede que la otra esté cerca. ¿Y qué puede pasar si las dos se lleguen a encontrar? ¿Y qué pasaría si la mala empieza a desatar una ola de masacres en el pueblo? Créanme que eso lo van a tener que averiguar. Y el plot es que nos da. Y todas las descripciones de ciencia ficción aquí. Son bellísimas. Dinkum se la vuelve a romper. Este es un gran libro de terror que se las recomiendo bastante. Si ustedes quieren reseñas de alguno de estos libros. Con gusto. Pónganme en los comentarios y se las hago. Seguimos con David Corb bajo cero. Esta novela ya tienen reseña en el canal. Pero se las recomiendo bastante. Porque mezcla ese miedo a las enfermedades. Ese miedo al terror. Que una nueva enfermedad surja. Algo que nosotros no seamos capaces de controlar. Y que claramente David Corb. El guionista de Jurassic Park. Y entre otras muchas películas clásicas. Nos muestra la capacidad de escritura que tiene. Y cómo puede crear una historia tan terrorífica. Y sustentarla con mucho, mucho contexto científico. Creo que David Corb con bajo cero. Nos dio una historia que de verdad te bailar la sangre. Como todo lo que pasa en estos lugares. Y en un lugar en especial. Provoca muerte, sufrimiento. Y peligro para la humanidad. Y qué pasaría si una de estas cosas. Una enfermedad muy difícil de controlar. Se pueda liberar al mundo. Cómo lo harías para poder encerrarlo o destruirlo. Creo que eso es lo que te va a poner en ti. Y lo que tú tienes que averiguar. Seguimos con Herbert George Wurz. El hombre invisible. El hombre invisible. Yo sé que muchos van a decir. Es inserficiente claramente que sí. Pero por qué dices que es terror. Porque aquí nos plantean la cuestión de. Qué pasaría si al tratar de ser dioses. Al inventar cosas. Las nuevas tecnologías. Los nuevos inventos. Qué pasaría si llega a salir algo mal. Que en vez de hacerte una persona. Con buena capacidad mental. Te vaya a la locura ese suero. Qué pasaría si tú empiezas a hacer tantas cosas. Tantas fachorías. Asesinatos. Todo. Con tal de conseguir lo que tú quieres. Y más porque hay escenas tan espeluznantes. En este libro. Que a mí me dejaron la piel de gallina. Y más cuando tiene algo que ver con el hombre invisible. El hombre invisible. Es una gran historia de horror y ciencia ficción. Que se tienen que leer claramente. Es un clásico. No digan que no lo van a leer. Porque es un clásico. Ustedes que se hacen llamar amantes de la ciencia ficción. Si no han leído este libro. No sé qué están esperando. Háganlo ya. Ya tenemos reseña en el canal. Si ustedes quieren ir a verla. Se los voy a dejar por aquí. Para que se convenzan. Porque de verdad. Es un gran libro. Sigo con. Filip Kadik Uvik. Ahora tú dirás la misma pregunta. ¿Dónde está el horror? ¿Por qué es un horror eso? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Tiene terror. Mezcla la ciencia ficción. Porque Filip Kadik de por sí. Se fumaba cada cosa. Cada vez que escribía sus novelas. Y claramente no sé cómo le daba sentido. A todo lo que hacía. Pero lo hace impecable. Toda esa. Cosa psicológica. Psicodélicas. Extrañas. Esa cosa de que ni sabes que estás viendo. Si es real o fantasía. Lo que ves. O lo que estás viendo. O lo que el protagonista está viendo. Nos hace de verdad dudar mucho de nuestra realidad. Y aparte. Lo que ocurre aquí. Una vez que entran a este mundo virtual. Donde se encuentran. Digamos. Viviendo. Ocurren cosas extrañas. Cada uno empieza a morir en circunstancias muy terroríficas. Es una cosa los persigue. Algo los está consumiendo uno a uno. Y vamos a ver cómo estas personas van a ir muriendo. Es terrorífico la manera en la que. Lo que pasa en Uvik. No es así Uvik. Yo soy Uvik. ¿Verdad? Uvik ya lo confirmó. Por eso. Uvik de Feli Cadic. Es el libro perfecto. Para que tú te comiences. Leyendo ciencia ficción con terror. Eso sí. Ya te dije. Es un libro. Un poco complicado de entender. Porque ya te digo. Feli Cadic. Se fumaban las cosas aquí. Pero. Mientras tú. Le prestas atención. Investigas un poquito del contexto de Feli Cadic. Que es lo que quizá te la plasmar acá. Ya la tienes con eso. Igual. Ya tenemos una reseña. Además hay una sorpresa. Hay un intro. Con un invitado muy especial. Por si lo quieren ir a ver. Y que. De verdad. Es un libro bueno. Que es el que sí la rompe. Y les recomiendo bastante. Si te asusta. Y créanme. Buenísimo. Y por último. No sí me voy. Sin antes mencionarles un cómic. Flowar. Flores y guerra. ¿Qué pasaría? Si vas a una. Una colonización espacial. A una nave. Te presentas en esa estación. Eres una cine científica. Vas a checar que el planeta. En el que van a estar. Sea habitable. Que puedan estar los humanos bien. Pero de la nada. Unas plantas. Están invadiendo la nave. Algo extraño. Está ocurriendo. Y tú no sabes lo que está pasando. Ni siquiera sabes si. Las plantas. Pueden suplantar a personas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vas a lograr. Escapar de un lugar así? ¿Y cómo vas a evitar. Que esas mismas plantas. Lleguen a la humanidad? Créanme. Ese cómic. Tiene escenas espeluznantes. Muertes. Masacres. Destrucción. Sangre por doquier. Bichos. Y plantas. Que se retuercen. Y se mueven. Y abren sus bocas. Casi humanoides. No hombre. Es un cómic precioso. Ya tenemos reseña. Está en Wealthoon. Pase 1. O único. No sé cómo se le dice. Pase diario. Perdón. En el que. Pues tú. Lees. Te dan. Te dan permiso. De que leas 7 episodios seguidos. Eso es para engancharte. Y luego. Cuando ya. Te los terminaste. Te dejan. De que un episodio. Un día. Sí. Luego otro día. Te permiten leer otro. Y otro así. Y otro así. Hasta que te lo acabes. Porque. Si no te lo echas enseguida. Entonces creo que es una buena maniobra. Para que tú leas cada día. Porque si está muy bueno. Se los prometo. Está muy bueno. Pero ya verán en la reseña. ¿Cuál fue el libro? Pero es un buen libro. Un buen cómic. De terror y ciencia ficción. Se maneja por sí solo. Y además es el hombre que lo escribió. Cráeme que la rompe bastante con eso. Además este mismo dibujante. Ya hizo un cómic. Pero de vampiros. Pero estamos hablando de ciencia ficción y terror. Así que vamos a hacer. Flower. Flores y guerra. Ya hay reseña en el canal. Vayan a checarlo. Y pues nada. Estos son los videos. Libros. Que les recomiendo. Pero bueno. Ustedes ya me dirán. ¿Cuál libro les convenció? ¿Cuál quieren leer? ¿Cuál no? Aquí están. Ya. Habremos tenido algunas reseñas en el canal. Si las quieren ver. Aquí van a estar en las aditas. Yo. Pues nada más me queda decirles. Y recordarles que. Pues se suscriban. Le den like. Y le den a la campanita. Si ustedes quieren seguirme en mis redes sociales. Van a estar aquí enlazadas abajito. En la descripción. Y también. Si ustedes quieren seguir contactándome. O preguntándome cosas de ciencia ficción. Pueden hacerlo en los comentarios. En mis redes sociales. También. Si ustedes quieren. Saber de más contenido de ciencia ficción. Pueden checar las listas de descripción. Donde tengo dividido. En ciencia ficción. Ciencia ficción clásica. Cyberpunk. Y más. Cada libro va a estar. Cada lista de producción está dividida así. Y ahí pueden seguir viendo videos. Seguidos de mi contenido de ciencia ficción. También ya tenemos un. Lista de producción de terror. Donde pueden ver cada uno de los especiales de terror que hemos hecho. Y pues nada. Solo me espera. Me queda decirles que muchas gracias por el video. Les mando un saludo. Y yo me despido. Yo soy Yari Elkan. Cuídense mucho y. Bye bye.